hola qué tal hermosos cómo están espero que se encuentran muy muy bien muchas gracias por estar aquí en otro vídeo más acompañándome y bueno como ya vieron en el título del vídeo hoy vamos a estar aplicando unos uñas con tex gel de la marca orgánica así es que te invito a que me acompañe y bueno qué es lo que contiene este kit de tex gel este contiene la solución que es para aplicarlo junto con estos geles polimerizados vienen en cuatro tonos diferentes ya sea que únicamente quieras aplicarlo y así dejarlo o quieras ponerle un gel semi permanente aquí también compré estos tonos estos dos son en tonos nudos estos dos son rosita moradito y este que me encantó cómo se ve nada más que quien la tapita se ve como plateado pero en realidad viene como con doradito y bueno estos no los contiene el kit únicamente contiene la solución estos cuatro que están aquí vean estos tienen 30 gramos están muy chiquitos vean mi mano y también tiene el pincel que el pincel me emociona mucho más vean y está nuevecito les digo lo acabo de comprar así es que vamos a estarlo probando juntas que contiene también este este empujador para el gel cuando ya se está terminando para exprimirle hasta lo último o irlo sacando este lo vamos a estar utilizando y aquí contiene este instructivo nos dice para que este podemos utilizar cada tono cómo aplicarlo con la solución así es que vamos a poner manos a la obra y bueno vamos a comenzar utilizando nuestro sani spray vamos a aplicarlo en nuestras dos manitas y en nuestras herramientas para desinfectarlo aunque después vamos a comenzar con nuestro empujador a empujar toda la cutícula para después retirar toda la célula muerta con el otro lado de nuestro empujador y aquí ya me salte el paso de medir los tips pegarlos limar la unita eso ya lo tengo en otro vídeo por si gustan y a verlo aquí en la cajita de la descripción los voy a estar dejando y ahora voy a estar aplicando nuestro protein bond para que se adhiera mucho mejor a nuestra uña natural el gel ahora voy a tomar nuestra solución y quiero que vean cómo es que está cerrado aquí abajito tenía un tapón citó ya se lo retiré y vamos a estar vaciando un poco en nuestro vasito de monómero yo empecé así aplicando muy poquito y como nuestro pincel está completamente nuevecito voy a estar remojando lo en nuestro líquido un poquito para que se le despegue todo ese pegamento que como es nuevo luego traen y no queremos esas basuritas en nuestra uñita voy a estar utilizando este este gel citó en este tono porque yo voy a aplicar gel semi permanente y según las instrucciones este realza el tono de los geles ahora vamos a comenzar aplicando nuestra base en gel tenemos que aplicar primero una pequeña capa primero aunque es como la cama para que se adhiera mucho mejor este el el gel polimerizado ya que terminamos de aplicarlo vamos a meter nuestras uñitas a la lámpara por 30 segundos para que se seque ahora con la espátula voy a estar tomando tan solo un poquito de nuestro gel polimerizado y lo voy a estar aplicando sobre mi uña yo les recomiendo mojar un poquito la espátula para que no se pegue que se haga como chiquito en la espátula del gel después voy a remojar tantito mi pincel y ahora sí lo voy a moldear a mi gusto y créanme que se moldea súper bien si se les llega a secar vuelven a tomar otra vez un poquito más de solución y lo vuelven a esparcir a su gusto ya que estén moldeadas bien sus uñas que ya digan ya quedó mi uñita pueden irla metiendo a la lámpara una por una durante 60 segundos o ya que esté lista toda su manita pueden meterla completa a la lámpara igual por 60 segundos ya que retiramos de la lámpara vamos a limpiar todas nuestras uñitas con una gasita empapada de synergy white para retirar todo el la parte pegajosa de la uña y ahora vamos a estar limando con nuestra lima 150 150 para darle forma y si es que quedó algún desperfecto vamos a pulirla con nuestra lima ahora les quiero mostrar cómo es que son los tonos de los geles este es en el tono classic blush en el número 029 aquí de todos modos les voy a estar dejando los tonos por si les interesa alguno pues lo encuentren más fácil este es en el tono true lips en el número 105 y la verdad es que está súper bonito es un nude como color carne está súper bonito y ahora vean este otro tono que yo creo que es el que me voy a estar poniendo es en el tono true chocolate en el número 108 este moradito se llama sweet verbena en el número 111 y también me encantó y ya por último tenemos el tono fairy white en el número 069 y quiero que vean cómo es que se ven los destellos brillan demasiado a pesar de que en la tapa sólo trae como color plateado siento que más bien ya el tono del gel es en tonos doraditos y aquí tenemos todos los tonos vean este me encantó es un muy padre no sé cuál ponerme estoy indecisa entre el rosa no sé a ver ahorita cuál el hijo a ver pero ustedes qué opinan les gustaron los tonos a mí sí a mí sí me encantaron y bueno ya vieron por cuál tono me decidí por el true chocolate siento que va a combinar súper bien con ropa oscura blanca son los tonos que uso más así es que me decidí por este tono y no es necesario aplicar ningún primer puesto que la uña ya queda un poquito porosa y así es como se va a adherir perfecto el gel semi permanente a nuestra uña y en esta uñita voy a estar aplicando el tono fairy white para que vean cómo es que se ve ya puesto y ya que quedó justo como queremos vamos a meter a la lámpara por 60 segundos para que seque el gel semi permanente ahora en la uña del dedo índice voy a estar haciendo un desvanecido con el tono fairy white sobre el true chocolate para que vean cómo es que se ve bueno a mí me gusta hacer ese efecto y ya para sellar nuestro gel semi permanente vamos a aplicar nuestro top coat y que deja un brillo espectacular metemos a la lámpara por 60 segundos para hidratar nuestra cutícula y nuestro dedito voy a estar utilizando nuestro aceite para reparar toda esa resequedad que nos quedó en nuestros deditos para consentirnos aplicamos un poco y bueno terminamos chicas vean me gustó bastante la combinación que hice con el true chocolate y el fairy white espero ustedes también les haya gustado no sé ustedes qué opinan déjenme aquí en la cajita de los comentarios si tienen alguna duda un comentario denle like si les gustó no olviden suscribirse y activen la campanita para que estemos en contacto en el siguiente vídeo y cuídense mucho nos vemos pronto bye 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 y y y y y